Bienvenidos al Ray Studios, estas son las últimas noticias y hay más información sobre el edificio que colapsó en Miami. Salió un reporte este viernes con informaciones específicas de que andaba mal con este edificio y estaré reportándolo aquí. Y al momento de este video, la última actualización es que han encontrado 5 personas que han perdido la vida y 156 personas desaparecidas. Y las autoridades están buscando en los escombros en estos momentos. El gobernador Ron DeSantis anunció que también estará evacuando edificios en esta área que posiblemente tengan los mismos problemas. Y los rescatistas estarán trabajando en shift de 12 horas y 12 horas para trabajar 24 horas consecutivas buscando personas. Porque ellos han escuchado ruidos que pueden ser posibles sobrevivientes, pero también lamentablemente estos ruidos han desaparecido. Y también otros problemas es que hay fuego por debajo de los escombros. Y las familias están desesperadas porque quieren saber de sus familiares y tienen muchas esperanzas de que estén vivos, pero también están preparándose para la peor noticia, lamentablemente. Y todo el mundo quiere saber qué pasó con este edificio, cuál es el reporte. Pues hay una investigación pendiente ahora, en estos momentos, que no ha concluido, pero se reveló un reporte que dice problemas específicos que tenía este edificio. Y yo estaré hablando sobre todo esto. Recuerda darle me gusta a este video para traer las últimas noticias. Miren qué pasa. En el 2018, un ingeniero reportó daños mayores y graves a este edificio. El ingeniero consultor se llama Frank Moravito y estos problemas dicen que vienen desde el origen de este edificio hace 40 años. Por ejemplo, mal drenaje del agua de la piscina había causado daño estructural grave a través de los años. Dice daño al concreto por debajo de la piscina, muchos rotos abundantes y deterioro de las columnas. Esto es algo esencial para un edificio y algo específico que dice el reporte para que usted pueda entender bien qué es lo que está pasando, ya que yo estaba investigando esta información por cierto tiempo desde que esto ocurrió para que usted tenga mejor entendimiento. Dice el reporte. La cubierta de la piscina y partes del jardín estaban en una estructura plana, previniendo que se drenara el agua eficientemente. La falta de prueba de agua de waterproof es un problema sistemático que viene de defectos en los planos originales hace 40 años. ¿Qué significa esto? Está la piscina, tiene mal drenaje, no se drena el agua correctamente, se acumula en el pool deck, que es la cubierta. No tiene una forma correcta de que se drene el agua. El agua se acumula, daña el concreto por debajo de la piscina que cae al garaje y también daña las columnas, el concreto de las columnas de un edificio. Toda esta agua acumulada a través de los años contribuyó al derrumbe de este edificio. Y esto lo revelaron records que salieron a la luz este viernes. Y dice el reporte también. Años de agua paralizada o acumulada en la cubierta de la piscina ha causado daños severos al concreto por debajo. Si no se arregla, el waterproof puede causar más deterioro y expanderse. Una reparación apropiada será extremadamente cara, porque este es el reporte. Se debe de reparar, es caro, pero se debe de reparar. Remover el concreto para tener acceso a las membranas de la columna para hacer el waterproof, para que sean a pruebas de agua, tomará tiempo hacer esto. Será disturbador y creará muchos disturbios para los ocupantes del condominio, pero debe de hacerse la reparación y el parqueo abajo de la piscina también muestra mucha fatiga y deterioro. Esto está en el reporte, pero esto no se arregló y esto fue en el 2018 y es un problema. El ingeniero consultor también escribió sobre el edificio que aunque el daño sea menor, la mayoría del deterioramiento del concreto necesita reparación rápida. Él no dijo que el edificio iba a colapsar o a derrumbarse, pero escribió que se debe de mantener la integridad de la estructura, o sea, la integridad del edificio, que tenga buen mantenimiento. Sobre todo esto, se mandaron e-mails al secretario de asociación de condominios. Hablando de este reporte, se enviaron e-mails el 13 de noviembre del 2018, pero la ciudad y el secretario de condominios no habló del tema más y no se hicieron las reparaciones adecuadas que vienen desde el 2018. También sobre la ciudad de Miami y la mayoría de edificios se ha descubierto que por fuera son bien lindos y pueden ser bien caros, muy bien, pero por dentro están muy mal. Ventanas sin sellar, las mismas plomerías de los 60 y los 70 de cuando lo hicieron, mal drenaje, mucho leak de piscinas a parqueos que deterioran las columnas. Esto es muy grande. También acusan a la ciudad de monopolio porque dicen que se roban dinero. Estas son alegaciones porque ellos dicen que gastan mucho en reparación, pero no se hacen las reparaciones, sino que gastan en otras cosas del edificio. Y dicen que la ciudad tiene a los ingenieros que hacen estos reportes, pero que los ingenieros son comprados por desarrolladores, que son los developers, para pasar inspecciones y conseguir los permisos. Esto es grave y hay muchas demandas pendientes por esto. Y fíjense que ya no es que se está investigando algo de un rumor. Han muerto personas. Hay más de 150 desaparecidos. Imagínense la desesperación de las familias y todo el mundo que ve este reporte. Qué pasó en realidad aquí y cómo podemos prevenir de que no pase en el futuro, que se pierdan vidas innecesariamente. Hay abogados, hay demandas y una abogada que se llama Donna DiMaggio Berger dijo Si hay algo que este reporte revela es que el edificio estaba al borde del colapso y también se reporta por último que la asociación de condominios había tomado un préstamo de 12 millones de dólares para hacer reparaciones, pero que no habían empezado el proceso y que estaban hablando sobre qué arreglar primero y cuánto dinero gastar en este debate. Hablar reuniones, hablar no hicieron nada. Y este reporte viene desde el 2018, pero hay reportes anteriores desde el 2015 y desde el 2012 sobre muchos edificios en Miami. Así que es un tema delicado que se está investigando fuertemente. Mientras tanto, mientras no se hacían los las reparaciones y se tomó un dinero prestado, el edificio colapsó. Este es un gran problema. Al momento se está tratando de hacer todo el rescate y buscar sobrevivientes. Mientras tanto, se está haciendo la investigación oficial que no ha concluido, pero este reporte estará muy incluido en esta investigación. Así que mi gente del Ray Estudios, déjame saber tus pensamientos sobre todo esto. ¿Qué pensaste la primera vez que viste este colapso del edificio? Yo primero pensé que había sido un terremoto o algo así, pero fue un colapso aislado, pero que tiene que ver con la mala reparación y un edificio sin mantenimiento que ha cobrado vidas. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Estudios. ¿Qué opinas sobre todo esto?